...es que la palabra HONEY en español quiere decir, bueno de acuerdo como lo digan, tiene dos significados Bueno, apostado por una caída, presentado primero al equipo Lazabella, Eva Marín Creo que Venezuela es arrepentido Bueno, yo voy a decirlo bien para decirlo internacionalmente como caliente Y las divas traen calor a este combate, y este combate va a estar caliente Niki y Ria, el siguiente equipo con Eva ¡Woo! Por lo menos ese ha sido un monstruo que ellos quizá puedan controlar Pero hay otro, que los tiene al borde de una demanda, llamado Big Show Oye, estoy hablando de monstruos, y está AJ, nuestra campeona de la diva, dando vueltas, Carlitos Un poco después, por favor Oh no, hablando de monstruos, ella es monstruosamente linda ¿Tú ves? Al igual que Axana Ah, cuidado, cuidado Bueno, Tamina es clase aparte, porque no es tan currilínea, pero es una mujer que sabe muchísimo de lucha Ahora Carlitos, ver a Eva Marín nuevamente en un combate, creo que es la segunda vez que la vemos en un cuadrilátero Vamos a ver si como baila canta Y esta es Niki, la que acaba de enganchar a Tamina, tratando de derribarla Tamina sabe mucho, miren como da marcha atrás y castiga a la rival de espaldas contra la esquina ¡Arremate! ¡Wow! Niki se había movido Engaña Ahí está el crucifijo ¡Oh, a ver si la lleva la mona, pero qué fuerza tiene Tamina, se la coloca sobre los hombros ¡Zambulló esa mona! ¡Wow! ¿Viste como la pasó el crucifijo al escaparate de arriba? ¡Qué fuerza tiene esa mujer en anche! ¡1, 2! ¡Se sacó de a tiempo Niki y Belda! Yo creo que la señorita también es Nuka rápidamente va a terminar con las tres ¡Con las tres! Ella es solita, sí, puede hacerlo todo Entra la hermosa lituana, Axana ¡Qué estilo interesante! No quiero hacerse comentarme, pero qué linda es ¡Ataca, Axana! Primera ruda que me cae bien Ten cuidado, Carlos, que a tu edad el corazón se puede paralizar en cualquier momento Sí Y castigó y se alejó y el relevo lo tiene Angie Lee ¡Candado invertido para Niki y Belda! Recuerden que la primera de la temporada de Thor Aldebar Se inicia este domingo a las 10, 9 centros por I ¡Solo en I! Esas movidas de la campeona son increíbles, son múltiples Bueno, cuando Remy Seria describió eso, lo describió como un candado invertido Pero las tijeretas alrededor del cuerpo lo hacen más peligroso Y ahí se les quita a Niki, castiga a AJ Lee Entra con el relevo, Tamina, vitamina pura Y se han encargado de, hey, hey, darle su merecido a Niki y Belda Oye, que por lo menos ahora tienen ropa distinta para diferenciarlas algo, ¿no? Cabezazo reforzado, brutalmente obligado Eso de la magia doble, como que ya no se puede repetir Le abren la guardia a Tamina Tremendo golpeante, horas en la cara y atravesan las sogas La castigan en la zona media Pasa por encima de Niki y la derriba la tiene de control a uno, dos No, no pasa nada, no pasa nada, Tamina rápidamente tiene que incorporarse Y la engañan, guillotina para Tamina y el relevo es para Brie Bella Se agacha Brie, castiga en la esquina AJ Lee Qué envidiosa Axana, Ivo, castigada, pero se equivocó Tamina, castiga Axana Tremendo lazo de Brie para Tamina Pasa la voladora sobre Tamina Busca altura aquí Brie Esa es la soga de las intermedias Cohetes, teledirigidos Derriba Tamina, engancha de pierna Uno, dos, se salva Tamina y también su equipo Sin embargo Brie, compadre, está cabalgando, galopando Con qué velocidad Tamina no rebotó, sino que sacó a reducir Tremendo codazo para Brie Lazo para F. Marie Pasa la para Brie Bella La paralizó Mira, le dice, quédate ahí tranquilito Que voy a regalarle esto a los fanáticos Cortesía de mi señor padre Bueno, yo quería verla La hija de Superfly Snooker A Bo María en acción Pero la acción llegó hasta ella de forma equivocada Vuela como volaba su padre Observen esto Pero no, no había nadie en casa Cayó una pilota sin agua Tamina, se sacó el aire Y ahora la única que puede entrar aquí es Evo María ¿Qué? Sorprende Tamina Se lo encima, lo derriba Uno, dos Y Bo María acaba de conseguir la victoria A nombre de su equipo La Novata ha triunfado A nombre de su equipo Bueno Esto es un chiripazo de los más grandes Yo voy a ser honesto Me quedé sin saber la capacidad de lucha Que trae esta señorita cuadrilátero ¿Se llevó la victoria? Sí Pero yo quiero verla jugar Grandes Ligas Ahora también se llevó tremendo lazo O sea que Recibió un señor castigo Y aquí Qué mejor manera de desquitarse Que Cumriendo a la agresora Ahí Técnicamente hablando Lo hizo bien Pero estaba demasiado disminuida También Así que Como tú dices No pudimos apreciar bien La calidad de Evo María Nuestra raza Es hermosa Pero no creo que está a la altura De la campeona de las divas Y disculpen lo que digo Pero es lo que